Pero perdón, profe, ¿usted me va a decir que este Tacuarí tenía más que 10 tronques? ¡No! ¡Imposible! ¿Por eso? ¡Por eso! Uno no entiende, a eso me voy, o sea, está bien. Es más, en el mismo partido que empatan, 10 tronques pudo y tuvo varias. Toda la oportunidad que quieras a los muchachos jóvenes, cuando tengas solidez mínimamente con unos cuatro jugadores, ¿sí? Que los puedan respaldar, que puedan sustentarlos. No podés largarlos así porque... Sí, es quemarlos, profe. Es que mirá... Es quemarlos, chico. No, no me parece... Eagle Sports.